Bueno, nosotros somos un hospital de segundo nivel y los pacientes que ingresan acá deberían ser pacientes con posibles complicaciones del VIH. Esos están autorizados para ser hospitalizados, ¿no? Y la detección de VIH se lo hace en atención primaria de salud y también en personas de grupos vulnerables aquí en el hospital. Sin embargo, pues nosotros hemos detectado pacientes con esta patología y se ha reportado y se está trabajando en ese sentido con los distritos. Sí ha habido un crecimiento, estamos hablando en un histórico de 10 años que ha seguido un pico muy alto. Sin embargo, los datos, podemos hablar de 78 casos que estamos hablando aquí en el Puyo y en ese sentido estamos trabajando. Lógicamente que al hospital no le compete esa situación de hacer el trabajo de campo, pero la coordinación con los distritos lo estamos realizando todos los días. En etapa económicamente activa, así es, entre hombres y mujeres. Estamos hablando desde hace 3 años que la curva está creciendo. ¿Y el estado de los pacientes de momento? Bueno, son VIH reactivos confirmados y entonces cuando hablamos de VIH estamos hablando de personas aparentemente en un estado normal, ¿no? Y acá no hemos tenido casos de SIDA. ¿A qué se debería, doctor, estos casos? Si es que puede decirlo en palabras normales, son positivos. Técnicamente estamos hablando de pacientes reactivos y no reactivos. Bueno, las causas son como en todas las partes, ¿no? El VIH se transmite por 3 causas, ¿no es cierto? Digamos así, la enfermedad de transmisión sexual, de manera vertical, de la madre en el embarazo y por las inyecciones. En este sentido, tendríamos que hacer más una determinación de investigación para ver cuál es la causa más prevalente que está produciendo esta situación. ¿Va a ser los hospitales para trabajar en esta situación? Bueno, a nosotros no nos compete esta situación. Más bien el asunto es del distrito, es un trabajo de campo que nosotros estamos, como les decía, coordinando con ellos. Estamos en una situación de reuniones permanentes para que se haga el trabajo de investigación y tomar las medidas de campañas de prevención y de información a la ciudadanía. Así es. De acuerdo a la población, es alto y es alarmante. Entonces, nosotros estamos indicando de que por eso mismo estamos trabajando en relación a este tema. Y nosotros, bueno, en los próximos días los distritos, sobre todo, tomarán las acciones necesarias. Gracias.